¡Suscríbete! La miseria se acostumbra a territorio de ultratumba La lista es la que los tumba, llevo el que te tumba Mi organización, tu sello disquero lo derrumba Imponente, potente, aplastante Puedo partirte la carrera con todo y patrocinante Manager o representante En cualquier instante, somos los causantes De que ráperos tengan vidas frustrantes Porque donde nos paramos dejamos marcado en el concreto Huellas pasos de gigantes, de gigantes Y parando en el micrófono de nuevo Con ideas nuevas, con un rap que suena Lista negra sigue en la pelea Represento mi cultura, que algunos abruman Que algunos asustan Ilustran pánico en sus caras en la cultura Lista negra, huel con Magallanes, Katia Represento una legión de raperos Maquiavélicos, subversivas son las rimas En el oeste de Caracas Si tú quieres, ataca Tenemos líricas por paca Es el rey Tanaka Lees, black, 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 least Diabólicos, maquiavélicos, estratégicos Lees, black, 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 least Diabólicos, maquiavélicos, estratégicos Liz, Black, 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 Liz Liz, Black, 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 Liz Liz, Black, 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 Liz Liz, Black, 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 Liz Diabólicos, maquiavélicos, estratégicos Liz, Black, 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 Liz Liz, Black, 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 Liz Diabólicos, maquiavélicos, estratégicos Liz, Black, 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 Liz Liz, Black, 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 Liz MC, destrozando pistas en tarima Guerreros a la vista, lista negra en acción Unión de fuerzas, reales composiciones Crew, jerarquía, my name is Ray Stang, well the reality I destroy Durant and speedy, sin controversia Se aplica la ciencia con mucha eficiencia Represento mi realesencia Con la lista negra, marcando la trayectoria Día y noche, noche y día No hay nadie que nos detenga con su hipocresía Divo que acaba de llegar la lista Repartiendo flow en pista Va tu caraván, leumán, gran clan Potencial, lirical, magistral, cultural Al mayor intelectual, profesional Lo hace sentir como el peor marginal Animal, errorífico, magia bélico Que deja ciego al ojo crítico Sonido gordo que deja sordo Oídos sónicos Te falta fuerza, resistencia Han de tanta esencia Caótico Te flaquean las piernas Puedes quedar paralítico Parapléjico Llegaron los dementes estratégicos Diabólicos, maquia bélicos Diabólicos, maquia bélicos Maquia bélicos, estratégicos Llees black, 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 least Diabólicos, maquia bélicos, estratégicos Llees black, 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 least Diabólicos, maquia bélicos, estratégicos Llees black, 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 least Llees black, 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 least Gracias por ver el video.